En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con una encimera en Silestone espectacular, el negro Eternal Marquina. También vamos a ver lo bonito que queda combinar el roble sincro con el negro Antigüellas, un paquete completo de electrodomésticos de Balay en cristal negro y también veremos cómo combinar el interior en color negro y el detallazo CJR, una barra que te va a encantar. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te quiero decir que si ahora mismo estás en el proceso del diseño de tu cocina y nadie da con la tecla, no aciertas, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos ayudarte, solo tienes que visitar nuestra página web para poder enterarte de toda la información y hoy quiero explicarte este proyecto paso a paso y quiero empezar por las medidas. ¿Qué capacidad, qué metros tenemos dentro de esta estancia? Pues te quiero explicar, desde la parte de atrás de las torres hasta la otra pared tenemos 4 metros y 15 centímetros y desde el frontal hasta el final de la barra tenemos 2 metros y 5 centímetros. Ahora ya puedes calcular si esta estancia y este diseño encajaría en el proyecto de tu cocina y hemos visto muchos vídeos con estos dos colores porque funcionan a la perfección, el color madera con los colores o los tonos oscuros, el negro Antigüellas como en este caso. Aquí en este proyecto que hicimos diseñamos todas las torres en color negro y dejamos la madera para que resaltara mucho más la encimera en la parte del frontal y de los muebles altos. Te quiero enseñar también este mueble en esquina, este mueble rincón porque creo que es una fórmula en la que se puede aprovechar esa parte de la cocina, ese giro perfectamente. También vamos a ver la continuidad de las vetas tanto en la encimera como en los muebles altos, en los muebles plegables. Y también te quiero dar una solución al escurre platos. Hoy vas a ver una nueva fórmula para dejar todos tus platos. Así que ni te muevas porque empezamos. Os decía al principio del vídeo que os iba a enseñar cómo solucionar una esquina pero esta vez es una esquina con muebles en torre, con muebles altos. Y es que solo estamos viendo una puerta de ancho 50 centímetros. Pero ¿qué ocurre cuando abrimos este mueble utilizando el gola vertical? Pues ocurre que se divide en dos partes. Es un mueble mixto. La primera parte nos va a hacer de Escobero, un lugar fantástico para tener todos nuestros artículos de limpieza o una escoba eléctrica, pero después continúa con las baldas hasta el fondo. Como aquí no tenemos obstáculo, es muy sencillo retirar de la parte de atrás cualquier producto. En la parte superior viene la balda completo. Por lo tanto, podremos utilizar todo el ancho del mueble. Cuando lo cerramos, queda la esquina compuesta y con este mueble mixto tenemos solucionados dos problemas dentro de la cocina. Y aquí, en toda esta zona de torre, si te digo que hay cuatro electrodomésticos, te los voy a ir enseñando poco a poco. Abajo tenemos un congelador. Es un congelador integrado. Y ahora vas a entender por qué. Tiene la misma altura que un lavavajillas o que una lavadora y vienen especialmente preparados para integrarlos y colocarle una puerta adelante. Con esto conseguimos tres cajones de congelador, igual que en un combi. ¿Qué ocurre? Que nos levanta hasta los 90 centímetros. Por lo tanto, en la parte superior, lo recomendable es instalar un horno de alto 45 centímetros y no el horno tradicional de 60. ¿Por qué? Porque si no, el microondas quedaría muy alto. De esta forma, el microondas, fijaros cómo nos queda. Nos queda a una altura muy, muy utilizable. En este proyecto, utilizamos la serie en cristal negro de Balay, porque fíjate qué bien queda, cómo se funde. Y si estás pensando que estos electrodomésticos, el cristal es brillo, pero tu cocina la quiere se mate y quizá eso pueda hacer conflicto, hoy te estás dando cuenta que en ese tema no tienes problema ninguno. Las cocinas que van cerradas por la parte superior, este tipo de electrodomésticos, le viene muy bien una ventilación. Por eso, hemos utilizado estas rejillas en color negro para hacer el ciclo de aire que necesitan estos tres electrodomésticos. Y en la parte superior, utilizando un pulsador, descubrimos el interior de este mueble. ¿Y por qué tuvimos que colocar aquí un congelador? Porque toda esta pieza es el frigorífico. Y cuando digo el frigorífico, me refiero a que solo es frigorífico. Como puedes ver, no hay congelador. Fíjate, si colocáramos el frigorífico sobre esta pieza de congelador para hacer lo que es un combi tradicional, estaríamos saliéndonos de la altura de esta cocina. Cuando integras un frigorífico, tienes dos opciones. Siempre va a quedar una parte superior. Puedes dejar, como en este caso, la puerta completa. Y si quieres acceder a ese hueco sin abrir el frigorífico, lo que deberá llevar aquí es un corte. Este es el Silestone Eternal Marquina. Un color negro, pero con una veta súper característica. ¿Y cuál es mi consejo? Si vas a utilizarlo en la encimera y también en el frente, creo que es completamente imprescindible que la veta continúe desde la encimera y suba por todo el frente. ¿Qué hacemos cuando colocamos todo este panel, todo este frente? Necesitamos tomas de corriente. En algunos vídeos lo habrás visto en la parte superior. En este caso, hemos colocado un disco. Nuestro famoso enchufe twist. Apretas en el centro y descubres dos tomas de corriente. Vuelves a apretar y las dejas ocultas. Hemos instalado uno en esta zona y otro en la otra zona. Piensa que este enchufe solo baja 4 centímetros hacia abajo. Entonces se puede instalar en casi casi todos los casos. En la parte superior, vamos a ver lo importante también que son las vetas. Dentro de un proyecto con tanta veta hay que tenerlo muy calculado. Y a nosotros nos encanta que la veta se traspase de un mueble hacia el otro. Como puedes ver, continúa de un mueble hacia el otro. ¿Qué conseguimos con esto? Darle un mayor realismo al efecto madera. En la parte interior, empezamos descubriendo nuestra campana Boxing Plus. Un modelo de hélica que va integrado, pero que como puedes ver, está vestido. Una vez que abres el mueble, nunca te va a dejar atrás. Siempre vas a tener una composición bonita. Utiliza una visera de cristal para poder proteger la puerta cuando está cerrada. Y como os decía al principio, este proyecto no sería lo mismo jugando con los negros y madera si el interior hubiera sido un color blanco, ¿verdad? Por eso todos nuestros interiores, incluido el mástil de la campana y los serrajes, vienen en color negro. ¿Qué tienen de bueno los muebles plegables? Que cuando los abres, puedes transitar por debajo de ellos sin miedo a golpearte en la cabeza. Eso es algo muy importante. Lo mismo que el tirador interior. Sujetamos la puerta por el interior y así la cerramos más fácil y no tenemos por qué mancharla por fuera. Y aquí estarás viendo una parte fija un poco más grande. ¿Sabes por qué es? Porque teníamos que vigilar no pegarnos con la parte superior de la persiana. Y al abrir, aquí descubrimos cómo construir un escurreplatos interior. Antes los escurreplatos venían sin la base, sin la parte de abajo, para que el agua se recogiera. Ahora conseguimos colocar estas chapas, este escurreplatos en acero y queda completamente oculto. Y claro, jugando con los negros y jugando con la madera, esto absorbe mucha luz. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos instalar los LED. Los hemos visto también en muchos vídeos. Están puestos en la parte delantera del mueble. Por eso conseguimos bañar toda la encimera de luz. Y los encendemos y los apagamos simplemente tocando en nuestro pulsador. Y si consigues ver en el fregadero, verás que la beta dentro de este color está dentro. Aunque hagas los cortes que hagas, siempre se va a prolongar en el canto de la propia encimera. No veremos en muchos vídeos este tipo de barras. Por eso creo que debemos pararnos un momento y me gustaría explicaros cómo la hemos hecho. Esta barra lleva una estructura de metal dentro que soporta todo el peso. No podemos hacer esta pieza tan larga de silestone. Va cubierta en madera por la parte de dentro y como seguramente has visto en otras imágenes y te voy a enseñar ahora, por la parte de atrás está construida con el mismo silestone eternal marquina. ¿Qué hicimos para guardar toda esa estructura de metal? Pues hicimos un canto de 5 centímetros. Con esto conseguimos que el silestone no tenga que soportar todo el peso. Y claro, cuando tú te enfrentas a la construcción de una barra, tienes que guardar unas ciertas medidas y te preguntarás ¿cuáles son las medidas correctas? Mira, la única medida que te puedo garantizar es el fondo. Porque la altura dependerá del taburete que quieras colocar o si lo prefieres en altura silla. En este caso, esta barra mide 42 centímetros de fondo y 37 centímetros interior. A partir de 30 centímetros ya te puedes sentar fácilmente. ¿Cuánto mide de largo esta barra? Esta barra mide 2,50 metros. Y los pasos que hemos dejado es un metro por este lado y un metro por este lado. Con esto hemos conseguido dar de dos formas. Una parte de servicio a la cocina. Si te quedas corto de encimera y estás implantando algún plato, simplemente girando lo colocas de cara al salón. Y la segunda utilidad que le hemos dado a esta barra es que si colocamos aquí unos taburetes, podemos estar desayunando, cenando, viendo la tele y estamos siempre con toda la familia. Ahora ya sabes cómo se construyen este tipo de barras. Que estoy seguro que estás harto de verlos en internet, pero nunca te habían explicado cómo se construyen. La zona de las gavetas, estamos viendo dos gavetas de 90 centímetros. Pero claro, estarás pensando que no hay cubertero. No, el cubertero va en la parte interior. Os lo he enseñado también en un montón de vídeos cómo se abren estos cajones por la parte interior. En este caso hemos utilizado el interior en nogal y el fondo en grafeno. Es este material altamente resistente y preparado para sufrir todo lo que se mueve en los cubiertos dentro de estos cajones. Algo que me gusta mucho, como os decía antes, es el interior en color negro. Que lo podemos utilizar tanto en los muebles altos como en los cajones. Como podéis ver, toda la composición lateral de estos cajones también viene en color negro. Y en este caso estamos viendo el cajón completo, cerrado hasta arriba. En la parte inferior es un espacio fantástico para todas las ollas y los grandes aparatos de cocina. Y hemos visto la barra del separador de sartenes. También se puede utilizar como el separador de tapas. Es una manera de dividir el cajón y poder tener varios artículos bien organizados. Fíjate lo cargado que está y lo bien que cierran estos muebles. Le hemos dado ese toque con la gola en color negro, utilizando esos dos tonos durante toda la cocina. Mueble bajo fregadero en 60 centímetros. Con dos cubos en el interior, un espacio perfecto para productos de limpieza. Y ya lo sabéis, el cajón, el pequeño cajón interior. Ese departamento fantástico, como estamos viendo en este vídeo. Para las bolsas de basura, los estropajos y todos los pequeños artículos de limpieza. Con el carro extraíble, ya no nos tendremos que agachar nunca más. Tiramos hacia afuera y podemos acceder fácilmente a cualquier artículo. Y al final, encontramos el lavavajillas. Que también, para librar toda la puerta, para librar lo que es el marco de la puerta, tuvimos que poner una parte fija. ¿Qué hacemos? Lo dejamos integrado. Con esto conseguimos que se funda con todo el proyecto de la cocina. Y te estarás preguntando cuando has visto los cajones interiores. Porque me lo decís en muchos comentarios, que es más incómodo, que hay que abrir uno y luego hay que abrir el otro. Mira, os tengo que dar la razón en que hay que abrir dos cajones para acceder. Hay que abrir uno y luego el otro para acceder. Pero son solo segundos. No te llevará absolutamente nada. Y cuando los empujas, cierran automáticamente. Tienes que elegir qué prefieres. Si ver un corte más en esta pieza o verla completa. Esa decisión es completamente tuya. En el proyecto de hoy te da un montón de claves. La primera, cómo hacer la zona de frío y de congelado con una capacidad extra. Utilizando una pieza que es solo frigo y otra que es solo congelador. Cuidado con las alturas porque hemos visto horno de 45 centímetros y microondas. ¿Quieres girar o tienes que girar en el diseño de tu cocina? Hoy has visto una pieza clave que es este mueble en rincón que es combinado. Es una pieza que te deja ser escobero y también deja ser el mueble despensero. Las vetas. Siempre que tengas un proyecto con vetas, cálculalo muy bien. Porque el realismo se multiplica cuando conseguimos que todas las vetas continúen una con la otra. ¿Qué capacidad, qué medidas debemos de dejar para una barra? Hoy hemos explicado los fondos. Y como siempre, hemos visto los pasos para poder transitar cómodamente. Te he dicho al principio del vídeo cuánto mide toda esta estancia para que así seas capaz de poderla integrar dentro del proyecto de tu cocina. ¿Los cuberteros dentro o fuera? Bueno, es algo que ya lo hemos hablado y que te he dicho que esa es tu auténtica decisión. Pero lo que sí que me ha gustado enseñarte es cómo hacer toda esta composición también con el interior en color negro. Porque claro, un proyecto que combina negro y madera no podría ser en su interior en color blanco. ¿Quieres saber más acerca de nosotros? Todos los días subo un montón de contenido a mi cuenta de Instagram, arroba Cocinas TJR. En las historias podrás ver todo este tipo de instalaciones, pero durante los montajes. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Y sobre todo, si quieres ver fotos de estos proyectos en alta calidad, visita nuestra página web www.cocinastjr.com. Allí también encontrarás el enlace al diseño online. Ya sabes que ahora podemos hacerte el diseño en cualquier parte del mundo. Ahora nos quedamos con las tomas falsas porque tenemos que terminar siempre con una sonrisa. Y yo me despido hasta el siguiente vídeo. Yo soy Daniel Colino y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!